Dejéme escapar, a volver a empezar A sentirme más fuerte Y me fui desconcierto Cuidándolo, cuidándolo Apliándolo al frente Tal vez fue una locura quererte, buscarte, ya es hora tenerte pa' sí Yo no puedo ser vida y no sabes, no puedo callarme con más gente No te pido, ni dimensiones, no me quieras, no te entregué A pedirle a dejarme escapar, a volver a empezar A sentirme más fuerte Y me fui desconcierto Cuidándolo al frente A sentirme más fuerte Ay, cuando las noches trías y venidas creyendo a ver a vida Cuando el recuerdo Las veces asomas contigo Y tú no te entieras Permitiendo los versos desvodos Mis hermos discursos y dejados a ver Un duelo no es patria, matrío Tu tiempo lindo, tu choc y mi Y al pasar vamos con su humedad, aprendí a lo que es que vamos a vivir en mi corazón A sentirte más fuerte, y que me ayude escondiendo tu voz A sentirte más fuerte, y que me ayude escondiendo tu voz A sentirte más fuerte, y que me ayude escondiendo tu voz